En total, 18 disidentes de las FARC eran los que iban a bordo de las camionetas de la UNP que fueron interceptadas en medio de un retén de las tropas militares en Antioquia. De estas 18 personas, 7 fueron capturadas, dentro de ellas alias Firu, quien tenía orden de captura vigente. André, usted nos tiene a esa hora todos los detalles. Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues mire, en total, como usted lo acaba de indicar, fueron seis personas capturadas quienes tenían una orden de captura vigente en medio de esta polémica que se ha desatado por esta caravana que en donde habían estos 18 integrantes utilizando estas camionetas de la UNP. Las personas capturadas fueron Erlinson Echavarría, alias Ramiro, Edgar de Jesús Orrego, alias Firu. Recordemos que este sujeto sería el autor material del asesinato de seis militares en Valdivia, Antioquia, hechos ejecutados el pasado 4 de julio. Está Omar Delgado, alias El Boyaco, Diana Carolina, alias Erika, recordemos que ella es la compañera sentimental de alias Calarca, Juan Antonio Agudelo, alias Urias y Wanser, alias Oliver Cabasilla del Frente, Raúl Reyes. Estos sujetos todavía están en manos de la Fiscalía General de la Nación y pues hay que esperar. La última palabra la tiene precisamente esta entidad. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que en total habían 18 disidentes de las FARC a bordo de las siete camionetas blindadas de la UNP. La caravana interceptada por tropas militares en cumplimiento de su deber constitucional en la vía Catatumbo, en Antioquia. Tras ser trasladados al batallón Pedro Nelo Espina, ejecutaron las órdenes de captura vigentes contra seis cabecillas que tienen múltiples delitos pendientes con la justicia colombiana. Las personas capturadas serán trasladadas a la ciudad de Medellín, donde la Fiscalía determinará los procedimientos legales a que haya lugar en cuanto a su privación de libertad en solicitud que haga o no ante los jueces de garantías. Uno de los disidentes capturados es este hombre, identificado como alias Firu, cabecilla principal del Frente 36 de las disidencias al mando de alias Calarca, quien también estaba en esta caravana. Alias Firu sería el presunto responsable del asesinato de seis militares, quienes cayeron en un campo minado el pasado 4 de julio en zona rural de Valdivia, en Antioquia. Uno de los comandantes, precisamente del Frente 36, en nombre Firu, Leo, quien tiene su suspensión de la caricatura en trámite. Esperamos que salga próximamente, pero de todas maneras es una situación irregular y se ha procedido de acuerdo a la ley. En las siete camionetas hallaron más de 100 millones de pesos en efectivo, dos pistolas, municiones, un chaleco balístico, un teléfono satelital, memorias USB y dos computadores portátiles. Estos elementos harán parte de los procesos de investigación.